De 15 a 10 años de abandono se encontraban las calles de Canacil, denunciaron vecinos del municipio quienes incrédulos comenzaron a ver la reparación de sus vialidades. Demasiado tiempo, demasiado tiempo, lo han rellenado y se ha quedado igual incluso con huecos, hasta ahorita que lo están preparando. Según habitantes del municipio, ningún alcalde cumple con lo que promete en campaña, aunque el actual presidente municipal parece ser la excepción. Es bueno, es que bueno que está trabajando en este, ¿cómo se llama? Este William, porque de veras, sí hacía mucha falta. ¿Usted qué opina? Con información e imágenes de Daniel Martínez, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chau.